Y en este momento yo quiero que me levanten la mano para MySpace, por favor. Esa mano para MySpace. Aquí en la tarifa porque salgan, sacando fotos de mi compadre. Fierce a la encla de MySpace. ¿Por favor? ¡Que se vean las manos en esa noche! ¡Que se vean las manos en esa noche! ¡Una Rodimón! ¡Ona Rodimón! Una roda de amor que voy a cantar Una roda de amor que te haga llorar Tú me iluminas más del sol Pero en tu boca los quiero morizar Llevarte contigo a la eternidad Sí, amor, sí, amor, sí Pero en tu boca no te voy a cantar Una roda de amor que te haga llorar Durante el día me voy a recordar